Queridos amigos, grata sorpresa encontrarme acá estamos en el centro comercial en Galerías con la maestrísima Gloria María Bermúdez Díaz ella es la hija del maestro Lucho Bermúdez y Gustavo, bueno yo no le digo señor la mejor, tal vez la mejor cantante que tuvimos en Colombia Matilde Díaz, la única como este año se conmemoran, ahora el 29 de noviembre, Colombia conmemora los 100 años del nacimiento de Matilde Díaz vamos a conversar aquí con su hija Maestra Gloria, házeme volverla a ver, la veo muy bien cuéntenos usted que recuerdos tiene de su señora madre, este año se conmemoramos 100 aniversario cuéntenos así resumidamente que recuerdos tiene usted de su mami en Medellín, aquí en Bogotá cuéntenos que usted es fuente directa sí, pues lo más importante, más que hablar de mi mamá, el importante de Colombia, de Sudamérica es que ella fue un gran ser humano, una gran mujer, una dama, siempre de esa, la dama de Colombia con la embajadora de la concepción de la vida entonces, pues en Medellín yo estuve, yo nací allá hasta los 5 años estuve en Medellín aquí luego llegamos a Bogotá, porque a mi papá lo contrataron y me dio lo que yo no sí, salvo muchas gracias entonces, yo trabajaba con los dos y eso era una reunión, la gente lloraba, ¿cierto? entonces, ese amor que lo tenían a papá y a mamá, es un poco maravilloso que no se ha visto todavía tiene recuerdos de esa época cuando el maestro Lucho regresó a Bogotá en el año 1962 con su orquesta algo por sí de memoria, estaba muy niña todavía sí, no, para mí lo más maravilloso era que cuando usted se quedaba llegaban todos los artistas internacionales como Rafael, Seria Cruz, Chávez Chandamur la Seria Cruz es submarina ah, sí sí pero no de bautismo ni nada, sino que como mi mamá no tenía prender hijos Seria Cruz llevó a mi mamá a una capiquita de la Virgen del Cobre en Cuba que dicen los cubanos, o decía Seria, que la Virgen se había aparecido en los pescadores que se hicieran la Virgen de Navarra entonces, como yo nací en el 8 de septiembre y allá en la Virgen se fue el 8 de septiembre en Cuba ella me decía que yo era su sobrina porque por ella lo que había nacido para haberle imputado la devolución a la Virgen amigos, resulta que el maestro Lucho Edmudez y la maestra Matilde Díaz intentaban, intentaban, bueno ya me corrigé y no podían procrear, no podían tener y Seria Cruz que se conoció porque el maestro Lucho y Matilde viajaron a San Habana, Cuba en 1952-53, invitados por el maestro Ernesto Lecona desde ese entonces entablaron una amistad que perduró hasta toda la vida entonces, Seria le dijo a su mami que se encomendara a quien? a la Virgen del Cobre a la Virgen del Cobre, eso se encomendó en Cuba que ella también le dijo, pero claro que la Virgen es una sola, la madre de Dios entonces que se encomendara a la Virgen entonces cada vez que mi mamá iba a esa capillita de rodillas, cada paso de rodillas de la Virgen del Cobre, la Virgen del Cobre y la Virgen del Cobre entonces que lo mismo que el médico, el médico, el médico, el médico el gran amigo de los antiguos, los antiguos, el médico, el médico que fuera a la Virgen del Guadalupe porque nosotros los mexicanos, más que mexicanos, los guadalupanos como les decía el médico del중에 raguín y allá fueron a parar hasta que por allá, a la mitad de los cincuenta apareció una guarriguita y ese fue en 1955 a primera vez aparece ella con una guarriguita Y nació esta belleza de Gloria María Bermúdez Díaz Entonces también me iban a poner Luisa Porque papá era Luisa Pero mi papá dijo que no Que él iba a ser una mujer a la Virgen Que era Gloria a María A la Virgen María Sí, a la Virgen María Entonces la mamá me explicó que es Gloria a María O sea, la vocal A se prolonga Gloria a María Pero al cantarlo rápido Él se dice Gloria a María Entonces por eso me llamó Gloria a María Para la Virgen María Esa cumbia es la autoría de su señor padre Amigos, en Colombia Bueno, esa es una cumbia El maestro hizo la grabada en Medellín Supongo que en ese mismo año Bueno, entonces vamos a hacer un poquito que dice así Gloria a María Vamos a finalizar, no tenemos aquí un acorde Gloria a María Gloria a María Gloria a María Pedacito de mi ser Angelito juguetón Y Dios te trajo hasta aquí Mi vida, ven, mi cielo Cariño, cariño El hierro Padre, barán, pará Padre, barán Padre, barán Con esta casaca Padre, barán Padre, barán Desde la buca, sabrosita Que te canto vida mía Pues mi consentida Gloria, Gloria, María Bueno, ¿quién va a bailar desde la cumbia? Esta es Gloria, esa es una cumbia, no es una gaita. Entonces, eso la cantó José María, ¿no? Claro. Ok, Gloria María. Bueno, o sea, el día que tú nací... Bueno, amigos, estamos aquí conversando con Gloria María Bermúdez Díaz. Ahí está, además, en el dicho de Bermúdez, Bermúdez Díaz. Entonces, ¿qué otra? Ah, bueno, pero hay también que empezar otro tema. Resulta que en la religión católica, el 8 de septiembre, se lebra la natividad de la Bermúdez Díaz, que es una semente de la Bermúdez Díaz. Entonces, cuando yo nací, eso fue un regalo muy especial para papá y mamá. Entonces, está acá, incluso, esa canción, creo que fue en el mismo momento. Entonces, cuando Patil Díaz cantaba en Medellín, el reemplazo se lo hizo una cantante de Barraquillera, o Safaria, o decía en él, que la señora estuvo con la orquesta de Pacho Galán. Bueno, ya les voy a decir el nombre ahorita, yo les mencioné a ella. Olguita Fuentes de Escándalo. Bueno, también en Medellín, la maestra Carmencita Rodríguez, del trío Colombia, y hubo a Gloria, esos tiempos, en la barriga, sí. Bueno, maestra Gloria, cuéntenos. Después, ¿usted tomó clases de piano, siendo niña de allí? Mi papá me presentó a los cinco años, en vez de yo estudiar el piano. Después, a tener conservadores, una nacional, donde yo seguí mis estudios de música, pero también tuve profesoras privadas, como Carolina Correa, Lepestreo, Antioquena, y fue ese maniguete que había estudiado. Pero desde su vida, y a los nueve años, yo empecé a componer. Gracias, Padre, por mi nombre, por mi mano, mi papá, mi papá, mi mamá, ella se había separado. ¿A tiempo, papá? Sí. ¿Cuánto se veintitrés? Sí, tenía nueve años. Sí. Entonces, la canción dice así. Gracias, Padre, por tu vientre, por tu sangre. Gracias, Padre, por mi nombre, por mi mano, gracias por ser tu estrés. Gracias por su aire. Gracias, Padre, por tu vientre. Gracias, Padre, por tu vientre. Gracias, Padre, heredé tus sentimientos. Gracias, Padre, porque tengo tu talento. Gracias, Padre, por tu vientre. Bueno, esa fue la primera proposición que hice en mi comienzo de verano. De tal palo tal astilla. Bueno, vamos a resumiendo un poquito, como este programa está dedicado a la gran Martín de Díaz, ¿qué pasó después de ese convocimiento ya con la señorita? Supongo que, ¿qué recuerdos tiene Martín de Díaz? ¿Qué puede destacar la idea de mi mamá, de cantante? No sé, cuéntanos. Bueno, cuando ya empecé a mamá, a los 8 años, 10 años, empezamos a hacer trabajar en los sociales, de los cantantes o no, entonces mi mamá me acercaba a hacer las obras muy grandes, pero siempre hacíamos conciertos para recoger contos para la normalidad, especialmente de los síntomas de oro. Entonces, yo decía que nuestra meta era hacer conciertos para el inicio de obras. Eso fue lo que más se distribuía a los conciertos para las obras sociales. Ok. Eso era una función de... Entonces, ¿tenía un sentido social? Exacto. O sea, que velaba por el, digamos, por el vital de los niños, de las personas necesitadas en común. Muy bien. Martín de Díaz... Bueno, miren, amigos, la misma serie a cross, dijo muchas veces, es que ellos se encontraron en La Habana, desde entonces, destacaron una amistad. Tanto también, porque su padrino es un maestro Riquio Guzmán, y es compositor. Bueno, Riquio Guzmán fue un médico barranquillero que atendió la orquesta del Caribe cuando llegó a Bogotá en 1944 a inaugurar el cabaret, en esa época se llamaba cabaret Metropolitano, abajito ahí de la Jiménez, también Jiménez, o sea, calle 13, abajito de la carrera Sequi, ahí está todavía. Entonces, los músicos de la orquesta del Caribe, bueno, pues, vieron un refriado fuerte y tenían que hacer un compromiso. Y este señor Riquio Guzmán, médico barranquillero, que estaba terminando con medicina, los inyectó y se recuperaron e hicieron la fiesta. Desde entonces, se charlaron una amistad, él con su hermano, que también... Riquio Guzmán fue también compositor. Muchas personas desconocen que fue el compositor de... Es el niño que ha nacido en el portal de Belén. Riquio Guzmán, que es el compositor de eso, dio a Lloranza, bolero. A Lloranza. Entonces, Riquio Guzmán fue compositor, sino que Riquio Guzmán tuvo un perfil bajo, y muchas personas creen que eso era composición de Lucho del Pueblo. No, Riquio Guzmán fue, ya vería, hasta con Lucho del Pueblo. No, ojalá, sí, Riquio Guzmán.